¿Podemos definir el trabajo que va a hacer Cata? Claro, llegan en un muy buen momento, pero con mucho trabajo. El hecho de que estemos pasando un buen momento no quiere decir que va a trabajar menos, le toca trabajar muy duro. Sí, llegan un momento muy interesante porque, digamos, estamos ampliando unas nuevas áreas de producción. Digamos, una de las características del canal de RCN es experimentar nuevos géneros, nuevos formatos. Nosotros, ahorita que tenemos una apertura muy importante, un enfianzamiento en lo que hemos hecho a nivel nacional e internacional, así que viene un momento de experimentación alto y ahí es donde necesitamos gente con mucha experiencia para que nos acompañen en este proceso. Sí, es vamos a experimentar, vamos a hacer cosas nuevas y hay que, a todo lo nuevo que viene, buscarle la forma de que sí se puede hacer si nos gusta el resultado final. Y eso es un reto, eso es un reto grande. ¿Podemos saber un poquito en qué van a experimentar en géneros o otro tipo de puesta en escena? ¿Menos tiempo? ¿Hay algo ya público? Fernando, ¿Cata puede decir algo todavía? O sea, ¿los experimentos en qué serán? Vamos a entrar en unos formatos de masa próximos. No, 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 todavía no. Oye, casi, casi. Yo digo, tengo la primicia. Ah, ok, ok. Sí, no, vamos a experimentar unas cosas nuevas. ¿Siempre con gusto internacional o pensando también en el mercado internacional que pueden? Sí, siempre. Sí, o sea, nosotros pensamos siempre en que nos funciona a nosotros y en que lo podamos vender por fuera. O sea, que la producción colombiana, en este caso de RCN, sigue arriesgándose. Siempre. Siempre. Muy bien. ¿Y cómo fue eso, Cata? ¿Alguien te llamó? ¿Te llamó Fernando? Véngase de nuevo. Ya basta el descanso. ¿Cómo fue eso? Pues, de hecho, yo entré a producir una novela a RCN y ahí fue donde me dijeron. Nos provocó, nos provocó. Yo vimos que estaba produciendo una novela nuestra que estaba próxima a producirse. Y cuando vimos, pues, de regreso a Catalina, la tentamos con una propuesta para que se viniera a manejar la gerencia de producción. ¿Alguna fortaleza que tú incorporas con Catalina Brichal a tu staff de producción de RCN? Son dos beneficios importantes que raras se encuentran en productores. Catalina es financiera de profesión y productora. O sea, conoce muy bien al oficio de televisión y a su vez es profesional de los números. Entonces, eso para el cargo de ella, para un cargo tan importante como el que tiene en el canal donde está el mayor recurso del canal y donde se debe cuidar mayor la inversión, pues, es un privilegio que tiene ella de manejar las dos cosas.